Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog para el canal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los pollos de engorde, ¿no? Así que ignoren, ignoren, ignoren a los pollos negritos y pues enfóquense en pollos blancos, ¿no? ¿Se recuerdan que yo les dije como meta máxima son dos meses, ¿verdad? La cual dos meses equivale aproximadamente a nueve semanas para que salga máximo, máximo al mercado. Actualmente ya están con su cuarta semana prácticamente ya entrando a casi nada del primer mes ambidos. Prácticamente a días de cumplir su primer mes. Entonces todavía les queda aproximadamente otras cuatro semanas y media más para que puedan salir al mercado. Y por lo que veo viendo, por lo que veo analizando y veo viendo mis videos anteriores, cuando yo criaba pollos de engorde, igual grababa. Y pues miraba los pollos de engorde que antes tenían cuatro semanas de vida y estaban más grandes. Y esos pollos de engorde que están viendo acá están más pequeños. Y pues estaba analizando un poco eso, amigos, y me he dado cuenta que también es uno porque los pollos, por los pollos negros, ¿no? Los pollos franceses, es como que pues a los pollos de engorde lo... ¿Cómo podría explicarles? Malogran, ¿no? Le malogran o es como que lo que hacen los pollos franceses, los pollos de engorde quieren imitar. Me he dado cuenta que los pollos franceses vuelan bastante, tratan de subir acá, y en ocasiones logran pasar acá donde están las poneoras, donde están los pollitos de raza poneora. Cuando logran pasar, los pollos de engorde hacen lo mismo, amigos. Y están como que salen acá, de acá se cansan, se van acá, están haciendo esfuerzo físico, no comen, solo comen cuando les dé la gana. Y me he dado cuenta bastante que han aprendido sin querer, de una manera inconsciente, los pollos franceses, ¿no? Porque los pollos de engorde no son de volar, no son de irse de acá a acá, de acá a acá. Si tú leas la comida necesaria y el agua necesaria, perdón, los pollos de engorde no se van a mover, amigos. Pero lamentablemente, uno de los factores por los que no crece mucho, es porque, fíjense, ya los pollos de engorde han aprendido a pasarse acá, a veces les encuentro aquí afuera. Y, pues, ahorita estoy viendo que los pollos franceses son malos amigos, mala junta de los pollos de engorde, ¿no? Pero estoy ya viendo una manera de, pues, sacarlos a los pollos franceses, a todos ellos, sacarlos al otro lado, ¿no? Para que este espacio quede libre y, pues, para criar más aves. Pero, de todos modos, los pollos de engorde todavía tienen casi cuatro semanas y media para que puedan salir al mercado. Yo creo que así lo vamos a lograr porque ya hay pollitos de engorde, miren. Y ya están grandes los pollos de engorde, ¿no? Así que, amigos, con toda la fe que así se puede.